¿Cómo se mira a los mendigos? provisto de cédula personal y de fiebres intermitentes que en el registro civil se distinguía por los apelativos de Mateo, Mariano, José, Federico, Luis González, Garruste y que estaba en la más absoluta miseria Aquel martes 8 de marzo, González, atacado de paludismo, oscilaba entre la desesperación y la fiebre de 40 grados Había vagado por la ciudad durante horas enteras y nadie le había dado un céntimo ni un consuelo A la caída de la tarde, rendido ya Mateo se metió en el domicilio de un antiguo amigo a solicitar un socorro Sus proyectos debían ser tan claros que la doncella anunció a su amo En el despacho hay un hombre que pregunta por el señor Porque en la vida de los hombres para retratar a un ser desveñable se dice un hombre Hola, dijo Aristides, el antiguo amigo al enfrentarse en su despacho con Mateo Hola, hola Aristides Contestó el otro envuelto en esa clase de timidez tan frecuente en los conejos de monte ¿Qué te trae por aquí? Pues ya ves, ya ves, yo pasaba por aquí cerca y te dijiste voy a saludar a Aristides Eso, eso es, eso es, corroboró Mateo Pensadido de que aquel principio no podía conducir a nada bueno Hubo una pausa pesada Al atardecer se arrebujaba en nubes Las calles se teñían de gris Y Mateo se armó de balón Y murmuró Perdona Aristides, pero he venido por favor Porque seré todo como si, si llevase una bujía engrasada Luego se dijo, porque estoy enfermo Tengo fiebre, ¿sabes? ¡Hombre! Borbotó Aristides, detrás de su puro humeante Vete a acostar inmediatamente Que para las fiebres no hay nada mejor que meterse en la cama Es que no, no, no tengo cama Aristides Pero Aristides no quería entender lo que se decía Y agregó jovialmente Pero qué demonio de Mateo Siempre con sus extravagancias Ahora resulta que has prescindido de tener cama Si es que eres incorregible ¿Qué es eso? Estoy muy incorregible Murmuró el otro sumergido En una tristeza de musquillita Y volvió a la carga de este modelo Hace tres días que no como Pues te vas a hacer polvole estómago Ve, juega con esas cosas y verás Que cuando yo digo que no tienes arreglo Y duermo, y duermo en portales en la plaza mayor También es capricho, ¿eh? Reprochó Aristides con semblante ese vino Desde ayer no me acuesto entre sábanas Y voy de un lado a otro de la ciudad Bajo el frío y bajo la lluvia Y todavía te extrañas de tener fiebre Lo que no sé es cómo no te has muerto De una bronconeumonía Es preciso que cambies de manera de ser Mateo decía entonces Quitarle a Aristides todas las ocasiones De irse por la tarjeta ¿Cómo he de cambiar? Gruño Si, si, si hago cuanto te he dicho Es porque, porque, porque Porque no tengo ni un céntimo Vaya, hombre, pues Pues hay que tener dinero ¿Comprende? Hay que tener dinero El dinero es la palanca del mundo Ya, 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 ya Ya lo sé, ya lo sé Entonces, ¿por qué te obstinas en no tenerlo? Una nueva pausa Mateo González disparó la frase Inapelable He venido a que me des unas pesetas Aristides Tú no puedes dejarme morir De hambre y de enfermedad En medio de la calle Eres rico Eres un viejo amigo Te pido ese dinero A guisa de préstamo Aristides Se agitó en su sellón Sin aceptar replicar Nada por el momento Se acarició la barbilla Funció las cejas Se engrinó sobre el ventanal Para contemplar la calle Por fin se volvió Hacia Mateo Como iluminado Por una idea feliz Es deplorable Es muy, muy deplorable Esto que te sucede Dijo Es francamente deplorable Es deprobarilísimo Y la verdad, Mateo Me das pena Mateo se levantó Indignado Ya comprendo Que debo darte pena Pero, pero Pero pobre caído No toleraré humillaciones Aristides Se levantó también Y apoyó Una de sus manos En el hombro izquierdo De náufrago Veo que no me entiendes Aclaro Me das pena Pero no por tu situación Lo que me das pena Es porque Encuentro acobardado Incapaz de un arranque viril Estás en la miseria Y debes conformarte Con estarlo Debes recurrir A la petición Eso Entraña una cobardía La vida es una lucha Un enorme campo de batalla Un sitio donde Uno no debe rendirse Todo combate en la vida Los animales Los elementos Los hombres Hay que luchar Yo soy un luchador Y al hombre que me dijese No tengo Que con Saria Robe usted Resignarse es morir No te resignes nunca, Mateo Y dispensa Si ahora no puedo remediarte Pero este mes He tenido muchos gastos Y nada puedo hacer por ti Lo siento, lo siento Te juro, te juro que lo siento Y sí Lo fue empujando Y empujando Y cuando Aristides Acabó de hablar Mateo se encontró En la escalera de la casa Tuvo una crisis de dolor Y de lágrimas Y llegó hasta el portal Cimiendo como un somier Desventijado El viento frío de la noche Le abarquilló El ala del sombrero Y le heló los bronquios Entonces su dolor Se convirtió En furia Pateó La acera En medio de insultos Feroces para Aristides Y si no logró Que su amigo Oyera los insultos Por lo menos Consiguió Que los propios pies Le entraran el calor Por último se cayó Sacó un papel De rosillo Escribió en él Unas líneas Y volvió a subir A la casa de Aristides Abrió la misma doncella Lo pasaron al mismo despacho Y cuando Aristides Fue al despacho Por segunda vez Al encuentro de Mateo Y con el ceño Mucho más fruncido Que antes Se encontró con que En el despacho No había nadie Mateo González Había aprovechado Los instantes En que la doncella Lo dejara solo Para marcharse Poniendo un papel escrito En sitio bien visible Y en el papel Aristides Tuvo ocasión De leer lo siguiente Querido Aristides Tienes mucha razón Resignarse Es de cobardes Me has convencido Al que le diga Uno No tengo Debe contestarse Le robe usted Y acabo de robar Las 16 libras Esterlinas Que tenías En la vitrina Del despacho He hecho cuentas Las libras Esterlinas Se ha cotizado Hoy en bolsa 41,50 Resulta pues Que de este robo Voy a sacar 664 pesetas No me negaras Que para la primera vez Que es un verdadero éxito Gracias de todo corazón Un abrazo de Mateo Nota Lamento haber tenido Que romper el cristal De la vitrina Aumentando con ello Los gastos de este mes Los chicos Que no había más remedio Gracias por ver el cristal Gracias por ver el cristal Gracias por ver el cristal